Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento de me escuchen. Mi nombre es Martín Hendler, soy licenciado y profesor en Sociología, soy parte del equipo de Sociedad de Internet y Cultura, dirigido por Silvia Lago Martínez, del Instituto Gino Germani, y lo que vengo a presentarles básicamente es una partecita de mi tesis de doctorado en curso acerca de la neutralidad de la red, en este caso interesado por realizar una periodización genealógica posible acerca de este asunto y problemática, no solo fundamental para definir el funcionamiento de Internet, sino también sumamente complejo y complicado. Vamos a hacer el esfuerzo de en 15 minutos poder contar esto. Por un lado, quería comentarles que la definición con la cual yo trabajo acerca de Internet, que es una especie de mix entre la de Castells y una propuesta mía también, en sentido de no reconocer Internet simplemente como una nube o como una red de redes interconectadas, sino también como una forma, organización económica, política, social y cultural, que es desarrollada, reproducida, sostenida y modificada constantemente por una serie de actores en juego. Es decir, no es solamente una red técnica, de elementos técnicos, sino también hay una fuerte influencia de distintos actores institucionales y también individuales humanos dando vuelta para que sea de una forma y no de otra. En este sentido, aquí por ejemplo podemos ver un gráfico muy sencillito de cómo viajan los bits cada vez que nosotros hacemos cualquier tipo de acción en Internet, y aquí vemos que hay varios actores dando vuelta, sobre todo, y los centrales para lo que nos importa a nosotros, son los proveedores de servicios de Internet o ISP, y también los servidores y también los proveedores de contenidos, así llamados CSPs. En esta listita podemos ver que hay un gran número de actores involucrados, además de esto que les estoy contando, por ejemplo también el Estado, las comunidades técnicas, académicas o actores internacionales o multi-stakeholders. Es realmente un tema que justamente refiere a un abordaje de múltiples partes interesadas, lo que respecta al funcionamiento de Internet. En este sentido, cuando vemos este edificio de la gobernanza y del funcionamiento de Internet, podemos ver que la neutralidad de la red es uno de los andamiajes centrales, principalmente porque va a apuntar a cómo Internet funciona. Es decir, Internet funciona en base a su arquitectura, en base no solo al protocolo TCP y IP, sino a otros protocoles fundamentales como el Packet Switching y el BC Ford y el Extremo a Extremo. Pero en este sentido, la neutralidad de la red fue una problemática y sigue siéndolo destinada a definir cómo deben circular los distintos flujos de datos y cuál es el rol de cada actor de este conjunto en ese funcionamiento. La neutralidad lo que va a decir, por hacerlo sencillo, es respecto a que estos flujos de tráfico que circulan no deben tener ningún tipo de discriminación en su trato. Es decir, los actores que pueden participar en este conjunto de Internet no deben favorecerlos, bloquearlos o disminuirlos. Eso es lo que se conoce como la discriminación, porque justamente cualquier tipo de acción que favorezca ciertos contenidos y perjudique a otros, va a influir radicalmente, no solo en cómo funciona Internet, sino en lo que las distintas personas y colectivos pueden hacer en Internet. En este sentido, lo que vengo a comentarles el día de hoy, refiere, básicamente, a cómo se ha periodizado este debate. En este sentido, he construido cinco periodos, con años dispares, pero justamente porque lo importante es ver cómo ha variado este proceso, y las principales categorías o principales ítems de estos periodos son su periodo histórico, el lugar o territorio donde ha tenido lugar, los actores involucrados, los distintos debates en los cuales se han involucrado estos actores, los hitos que han tenido lugar, y las regulaciones resultantes de estos procesos. Comenzando, el primer periodo abordado es un periodo que yo he decidido llamar académico, dado que prácticamente los principales actores que han estado involucrados han sido la comunidad académica, actores en favor y actores en contra luego de las primeras propuestas. A su vez también los ISP se han involucrado un poquito, y también la Federal Communication Commission, la que aparece como la FCC de los Estados Unidos, dado que este debate surgió originalmente en los Estados Unidos. En este sentido, los primeros debates alrededor de este tema refería a las distintas peligrosidades que se empezaban a entrever al principio de los años 2000, respecto a el papel que tenían los ISPs como porteros de Internet, ya que ellos nos daban la conectividad, también tenían la posibilidad técnica de influir favoreciendo o disminuyendo, directamente bloqueando, cierto tipo de tráfico de datos. Por eso una gran preocupación, especialmente entre la academia y organizaciones de usuarios, respecto a cómo obraban estos ISPs. A su vez también, un gran interés respecto a que se respete el protocolo de extremo a extremo, que no es otra cosa que un protocolo de diseño de Internet, que dice que la inteligencia debe centrarse en los extremos, en los servidores o poderes de contenido, y los usuarios. Y lo que está en el medio tiene que funcionar como un canal neutral, sin favorecer o no favorecer. Esto principalmente se dio dado que a principios del milenio había muchas intenciones y muchos discursos en torno a empezar a innovar en este núcleo para poder hacer que sea de forma distinta. Por tanto, Lessig, que es un abogado bastante conocido en este ambiente, salió a proponer justamente un concepto en defensa de esta arquitectura original de Internet. Ting Wu, que fue discípulo de Lessig, salió a darle un nombre, a proponer que esto se llame neutralidad de la red, en el sentido de la neutralidad de la no discriminación, y a proponer una regulación al respecto. Estos debates, entre los que estaban a favor de esta postura y los que estaban radicalmente en contra, principalmente los ISPs, resultaron en un principio de regulación por parte de la Federal Communication Commission, los llamados cuatro principios de Internet, que justamente eran considerados como principios porque no eran obligatorios, eran simplemente una forma de que la Federal Communication Commission de George W. Bush quería intervenir en el debate, dejando a la optatividad de los actores. Sin embargo, y ahí entrando, en el segundo periodo, empezamos a ver las primeras batallas, principalmente porque uno de los ISPs que existe en Estados Unidos, Madison River Communications, de un día para otro pasó a bloquear el tráfico de Skype. Este ISP es un ISP telefónico, y consideraba que Skype era una competencia desleal, que al tener la posibilidad técnica de bloquear estos datos, pasó a proceder a hacerlo. En este caso, la FCC intercedió, y el ISP dio un paso atrás. Sin embargo, apareció otro ISP llamado Comcast, que es uno de los ISPs más grandes, una especie de Fivertel para los argentinos de Estados Unidos, y pasó a discriminar lo que se conoce como el tráfico peer-to-peer en base a la defensa de la propiedad intelectual, o eso argumentaban. La Federal Communication Commission nuevamente intercedió, pero en este caso, Comcast no aceptó estos cuatro principios de Internet, sino que fue a apelar al Poder Judicial de Estados Unidos, que le dio la razón al ISP. A partir de aquí, arranca justamente un proceso muy largo, que es el proceso que podemos conocer hasta el día de hoy, de muchas idas y vueltas respecto a la neutralidad. Sobre todo, respecto a la posibilidad del Estado y de sus entidades reguladoras de poder crear normativas que puedan intervenir en asegurar este funcionamiento de Internet. Porque hasta estos momentos, por eso la primera FCC hizo cuatro principios, sino una regulación, lo que estaba justamente en boga, y hasta el día de hoy sigue estando un poquito, es que Internet es autorregulada, y que cualquier tipo de intervención, especialmente en la regulación de su funcionamiento, puede justamente hacer peligrar ese caos creativo que es Internet. Aquí lo que se argumentaba es que la regulación no era para intervenir en el funcionamiento, sino justamente para asegurarlo. Y por eso también tomó mucha fuerza, tanto que Obama, en su primer campaña presidencial, justamente lo tomó como una consigna de campaña. Esto generó que en el 2010 se aprobara lo que se conoció como la Open Internet Order, que básicamente pasaba a regular estos cuatro principios ya como cuatro libertades, agregando dos más respectivos a la telefonía móvil. Otra cosa interesante de este primer periodo de batallas fue que esto empezó a trascender poco a poco las fronteras de los Estados Unidos, yéndose en primer lugar a Canadá y a Noruega como un reglamento. Pero vamos a ver que esta tendencia, en este tercer periodo, pasó justamente a expandirse mucho más. Pasó a ser un debate que sale de las fronteras de los Estados Unidos, que es básicamente el lugar de nacimiento de Internet, pero pasó a ser un debate que se internacionalizó, y empezó a ser tenido en cuenta en un montón de países, y no solo en los países centrales, sino principalmente en los países periféricos. Es por eso que a los debates que ya se venían charlando respecto de esto, empezó a haber la necesidad del protagonismo del Estado para asegurar este funcionamiento de Internet, como también otro tipo de problemáticas que fueron surgiendo. Pero una de las cosas fundamentales es que la primer ley de neutralidad de la red, ya no un reglamento, sino una ley, fue en Chile, en un país bien periférico y bien cercano a lo que conocemos nosotros. Lamentablemente no tengo tiempo para entrar en todos los detalles acerca de los distintos hitos, pero sí lo interesante es que esto no solo trascendió internacional visándose a distintos Estados, sino también yendo a distintos ámbitos multilaterales de discusión, como el Foro de Gobernanza de Internet, como lo que se conoció como NetMundial, que fue una iniciativa del gobierno de Dilma Rousseff por tomar cartas en el asunto luego de las revelaciones de Snowden, o también en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, intentando establecer reglamentos. En este sentido, es sumamente interesante justamente cómo el debate que empezó surgiendo en los Estados Unidos, al tener la importancia de ser un debate sobre el funcionamiento de Internet, pasó justamente a expandirse y a salir de esas fronteras, pensando que Internet no solo es un país, sino que justamente son distintos países, distintos territorios, distintas ciudades, somos todos y todas, básicamente. El cuarto periodo es un periodo de consolidación, perdón, me faltó decir, en este tercer periodo de internacionalización, que empezó a surgir un montón de otras leyes. Luego la de Chile, vinieron dos leyes en Europa, algunas leyes en Asia, y nuevamente también en el 2014 leyes en el cono sur. El cuarto periodo, que es un periodo que yo considero como de consolidación, se da principalmente por el surgimiento de nuevas problemáticas, pero también por el surgimiento de un montón de nuevas normativas. Es un periodo no solo de consolidación, sino hasta podríamos decir, entre comillas, de pacificación, porque todos los grandes debates que habían surgido en el tercer periodo, es decir, entre el 2010 y el 2014, pasaron no a apagarse, sino a quedar latentes, siendo reemplazados justamente por una gran promulgación de regulaciones, entre ellos, el reglamento de la Unión Europea, que hizo que nada más y nada menos que 28 países pasaran a tener una regulación sobre neutralidad de la red. A su vez, si bien este periodo es un periodo de consolidación, también apareció muy fuerte un nuevo debate, que es uno de los principales debates hoy día, que respecta a lo que se conoce como el cero rating, es decir, vamos a decirlo en pocas palabras, WhatsApp gratis. Cuando un operador de telefonía móvil, o también fijo, pero principalmente los móviles, favorecen una aplicación haciendo que sus usuarios no tengan que gastar datos. Y uno dirá, bueno, esto es beneficioso para el usuario. Sí, pero también genera una discriminación porque hace que, justamente, si un servicio es gratis y el otro es pago, te sale datos, uno tenga que tender hacia el servicio gratuito. Bien. En este periodo de consolidación, entonces, se dieron una gran cantidad de regulaciones, pero también una gran batalla en torno al cero rating, protagonizado principalmente por la India, que quiso poner freno a un servicio que se llama Free Basics, que es un servicio, no de los ISPs, sino de Facebook, que básicamente lo que otorga es un acceso a internet gratuito, pero sumamente limitado. En este caso, en este periodo, Facebook creció hasta, este Free Basics de Facebook creció hasta llegar a cerca de 22 países. ¿Sí? Bueno, llegó Donald, llegó el 2017, y la neutralidad dio un giro de 180 grados. Básicamente, este es un periodo que yo llamo retroceso, es un periodo que sigue hasta el día de hoy, donde todas las batallas que habían sido, entre comillas, calmadas por este periodo de consolidación y de aprobación de leyes, volvieron a surgir, pero básicamente, como un giro de 180 grados en sentido de que lo primero que hace según las primeras medidas de Donald Trump es eliminar la neutralidad de la red de Estados Unidos. A partir de ahí, empezó a pasar, justamente, algo muy interesante. No volvieron a darse nuevas normativas de la neutralidad de la red, y cada vez más las normativas vigentes fueron flexibilizándose, fueron teniendo menos monitoreo de estas posibles violaciones por parte de los ISPs, dejaron completamente por fuera a los proveedores de contenidos, es decir, a los Facebook, Google, etcétera, de este tipo de normativas, y además, los nuevos desafíos que empezaron a implementarse, como por ejemplo, el IFT, el Internet de las Cosas, o los respectivos en inteligencia artificial, o el 5G, que implicaban necesariamente no una eliminación, sino una revisión de las leyes y regulaciones de neutralidad, pasaron a tomarse justamente como una flexibilización, para, entre comillas, no impedir la innovación, pasaron a evaluarse nuevas flexibilizaciones en lugar de nuevas readaptaciones. Y cuando llegó la pandemia, pasamos a ver justamente que como había una necesidad básica y realmente accesible, perdón, realmente palpable de incrementar la accesibilidad, justamente uno de los mecanismos utilizados en todo el mundo fue fomentar los servicios de cero rating, esto es decir, violar justamente las propias regulaciones de neutralidad, en lugar de ir pensando distintas adaptaciones, en algunos casos de forma más que comprensible, como por ejemplo para que se pueda acceder a los servicios de educación, etcétera, pero en muchos otros casos de forma prácticamente incomprensible, es decir, de forma casi oportunista en torno a, como hay una situación determinada, hay justamente que priorizar ciertas cosas y en lugar de readaptar, retensar, monitorear, flexibilizar prácticamente de cuajo la regulación ya existente. En este sentido, vamos a ver que en este periodo es donde más crece esta propuesta de Facebook, este Free Basics, esta internet limitada pero gratuita, llegando a 65 países. En este sentido, entonces, es un periodo de retroceso porque a partir de eliminación de la red de neutralidad no vuelven a generarse nuevas regulaciones, sino que justamente se tiende a flexibilizar todas las ya existentes. Acá podemos ver en este grafiquito cómo en azul oscuro son las regulaciones totales y en el primer gráfico de arriba y en celestito básicamente las nuevas regulaciones. Fíjense cómo los cuatro primeros periodos fueron creciendo realmente bastante pero decayó absolutamente en este último periodo. A la vez, el número de debates que lamentablemente no me ha dado el tiempo para ir detallando aquí, sigue incrementándose. Es decir, no es que la neutralidad de redes sea un tema que esté cerrado ni muchísimo menos. Es un tema que justamente está en un periodo de clarísimo retroceso, un periodo donde en base a las prioridades de la pandemia pero también ya venía de antes a las nuevas innovaciones, se empieza justamente a tensionar de todos los sectores, especialmente los que antes la defendían a muerte como Facebook, etc. Se empieza a repensar esta idea de que la neutralidad sea un reaseguro del normal funcionamiento y el ideal funcionamiento de Internet en pos, como dijo hace muy poquito un representante de Facebook, a pensar que es más un principio, un principio, un ideal, pero no realmente lo que es y por tanto hay que regular para que así siga siendo. Concluyendo, para no tomarme más tiempo, básicamente, hay que tener en cuenta que todos los actores a lo largo de este proceso, la mayoría permaneció completamente en el mismo lugar, como por ejemplo los poderes de servicio de Internet jamás, jamás propusieron que haya algo similar a la neutralidad, salvo en un momento en el segundo periodo donde Verizon y Google intentaron hacer algo similar con que fracasó. Los que más fueron modificando su postura fueron justamente los proveedores de contenido, los Google y Facebook del mundo, justamente pensando en ir flexibilizando a raíz de que les fue conviniendo, porque ya estaban más asentados, no es necesario que haya una regulación que los vaya defendiendo. En este sentido, también, como Internet es un ecosistema en constante cambio, las nuevas innovaciones también pueden traer cierto tipo de tensiones a la regulación de la neutralidad, pero una cosa es tensiones para ir revisándola y otra cosa es tensiones para ir flexibilizándola o directamente eliminándolas. En este sentido, me quedó muchísimas cosas afuera, podemos ver que con respecto a la pandemia, es decir, ha habido muchísimas oportunidades para fortalecerla, pero lamentablemente todas las situaciones que se han dado han ido en tendencia a su flexibilización. En este sentido, los ISP han podido hacer un montón de prácticas discriminatorias y las siguen haciendo en pos de lo que ellos llaman una gestión razonable sobre la amenaza de que Internet se caiga y si Internet se cae en este periodo estamos todos fritos, la realidad es que nunca llegó ni siquiera a colapsarse ni siquiera en los países con una infraestructura más precaria, pero bueno, una cosa es el discurso y otra cosa la acción, evidentemente, pero a su vez también los proveedores de contenido también aprovechan para violar la neutralidad como siempre han hecho sobre todo en sus mecanismos, diversos mecanismos de modulación y personalización algorítmica. Para ya cerrar, es interesante esta periodización porque permite ver los conjuntos de actores, permite ver los principales debates y también permite contextualizar cuando uno lee acerca de la neutralidad de la red, porque no es lo mismo los textos que surgen en los distintos periodos, especialmente respecto a la posición del autor o los principales hechos que va a ir destacando, entonces en este sentido también me parecía que podía ser un aporte interesante. Y finalmente, ahora sí, considero que este debate sobre la neutralidad de la red no solo es interesante y complejísimo y muy complicado resumir en tan poco tiempo, sino que también es fundamental su conocimiento, dado que como define cómo funciona Internet, también va a definir indirectamente cómo van a ser usadas, apropiadas o regladas las distintas tecnologías digitales interconectadas. Por eso, la propuesta de generar una herramienta, una más conceptual, para poder hacer su abordaje acerca de su debate, su porvenir y principalmente las distintas disputas de saber poder respecto a ir haciendo que Internet sea una forma y no de otra. Muchísimas gracias.